Que verdad, porque van a venir de vía pública a alinearlos, a pedirle sus permisos y alinearlos. Gracias. Está habiendo mucho robo por acá porque está todo, que no hay visibilidad para que la gente pueda... Está bien, gracias, Presidenta. ¿Cuál es su opinión al respecto de que hacen llamado para que más o menos alineen a...? Pues está bien, por nosotros, es mejor para nosotros, ¿verdad? Para que ya no haya tanta mañosada aquí, porque hay mucho robo aquí en este sitio de la cruz. ¿En diario? Más de las tardes, en diario. ¿Acá para usted mismo, como presidente? Exactamente. Muchas gracias. Les agradezco también un poquito. ¿Qué estamos haciendo? Vemos que tienen de rapto, que están abandonados. Llegamos, los levantamos y allá que vayan a reclamar. Sí, porque no se han cumplido. ¿De la tierra de Lucho Camañas? Sí. No, no. 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 No, no.